¡Adiós! 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 mi amor, como un vuelo de viento nunca, como un viento nunca, mi pequeño amor, mi pequeño amor, de esos tiempos y el hombre, esa vida y esa noche, mi pequeño amor. Mi pequeño amor, mi pequeño amor, de esos tiempos y el hombre, ese día y esa noche, mi pequeño amor, mi pequeño amor, de esos tiempos y el hombre, ese día y esa noche, mi pequeño amor. Muchísimas gracias a todos los aplausos que hay de bonita, apretes y con todos ustedes por habernos seguido por primera vez aquí en Puebla.